No voy a pedirte que me des la luna, aunque el segundo no me da la fuerza, Aunque a una vez me llevas a ella. Soy contigo y me llevas a dar la fuerza. No voy a pedirte que me dan de ella. ¡Dale más aire! ¡Dale más aire! ¡Vamos al estribillo! ¡Vamos al estribillo! ¡Vamos al estribillo! ¡Vamos! ¡Vamos! Corto, cortele, cortele Ahí había un reviso en el mes.